O lo vais a pagar todas, todas, ¿verstanden? Así trabajaban las prisioneras de los nazis en el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Ella da vida a Neus Catalá. Feminista y republicana se las ingenió para sabotear un armamento nazi mientras la tenían prisionera. Una fábrica de armamento que lo que hacían era hacer balas, que luego enviaban al frente durante la guerra. Ahora, es el momento del año 1944, justo en el último año de la Segunda Guerra Mundial. El escenario elegido es esta antigua fábrica de mantas de Calamocha en el Giló caturolense. Su estructura recrea una fábrica de producción de armamento militar en plena Checoslovaquia. Allí es donde Catalá estuvo retenida. Esta localización es lo que os ha dicho, un 40% de la película. Ahí pudimos encajar otras localizaciones exteriores, que es lo que suele pasar. Atrás es una localización importante y de ahí empiezas a ofrecerles otras más secundarias para que ya puedan quedarse más días de rodaje, que es lo que nos interesa a las oficinas de atracción. Este comando de gandulas ha recorrido otros puntos de la provincia turolense, como los bosques de Bronchales y el Monte de Tornos. Su historia completa la conoceremos con su estreno, previsto para principios de 2023. ¡Gracias!